Me parece que una de las conquistas más interesantes del último ciclo político, no solamente en la Argentina, diría que incluso en toda América Latina, en toda la región, es la que representa la posibilidad de pensar una gran cantidad de cosas, entre ellas la educación, y agrego la educación en todos sus niveles, incluido el universitario, como un derecho. Incluso, como dice una importantísima declaración que yo no me canso de citar, que es la declaración de la Conferencia Regional de Educación Superior de Cartagena de Indias del año 2008, como un derecho humano universal. La representación de la educación como un derecho no es una formulación meramente retórica, me parece que debe formar parte decisiva de los modos en los que abordamos las políticas en relación con la cuestión educativa, y me parece que eso es lo que está en fuerte peligro frente a un gobierno absolutamente desaprensivo de la educación, y absolutamente desaprensivo del conjunto de derechos que configura la vida de una sociedad republicana y democrática. Es muy sugerente que el Presidente de la Nación, en el discurso en el que asumió la presidencia ante las dos cámaras del Parlamento Nacional, no haya pronunciado una sola vez en un discurso, que es verdad que no fue muy largo, pero que no deja de ser un discurso de asunción, no pronunció una sola vez la palabra derechos. Me parece que eso dice algo de un modo en que se piensa la política, y me parece que recuperar hoy la idea, que no es una idea, hoy es entre otras cosas, un principio legalmente establecido en el cuerpo positivo de una ley de la Nación. La Ley de Educación Superior hoy dice, gracias a una muy adecuada reformulación, de una muy adecuada reforma realizada a fines del año 2015, que la universidad es un derecho universal. Entonces me parece que pensar la educación como un derecho, como dice la Ley de Educación Nacional, la universidad como un derecho, como dice la Ley de Educación Superior, y no dejar avasallar esos derechos es una parte fundamental de lo que tenemos que hacer para defender la educación pública en la Argentina.